Yo siempre admiré, por la forma de juego, a Enrique Bochini, era un futbolista que siempre me pareció extraordinario. El momento en que más tomamos preponderancia como futbolistas a nivel individual, a nivel colectivo, fue en toda la etapa de Marcelo Bias. No, me persigno en el ingreso a la cancha y en el momento en que inicia el partido. Bueno, primero lo tomo con mucha ilusión. Es un salto y un crecimiento para mi carrera muy importante. Me encanta la posibilidad de dirigir la selección de México, me encanta el progreso que ha tenido México en los últimos 25-30 años, la forma que ha tenido de jugar con diferentes entrenadores, la capacidad individual de sus futbolistas. Bueno, la verdad que es todo muy ilusionante desde el lado de nosotros como cuerpo técnico. Me parece que los dos más grandes han sido los dos argentinos. Son, bueno, porque uno todavía está en actividad, creo que Diego y Messi. Bueno, creo que soy fundamentalmente un tipo simple, normal, que me gusta, casi diría que me gusta vivir como si no fuera un entrenador hoy de una selección nacional. El último antecedente de relevancia que fue la Copa del Mundo. Me pareció que empezó muy bien, con una gran actuación y muy buen resultado contra Alemania. Probablemente hay un cierto grado de injusticia en ganar los dos primeros partidos y todavía no estar clasificado. Y entonces el cruce con Brasil fue absolutamente determinante, pero creo que en línea general ha sido una muy buena Copa del Mundo. Probablemente el silencio de los inocentes, porque a mí me gusta el género del suspense. Inicié en esto cuando era muy pibe, iba al colegio secundario, iba a la biblioteca de mi colegio a sacar los libros de Agatha Christie. Y creo que la sabe. Mandela, pues. Bueno, lo primero que lo veo es jugando a la Copa del Mundo y ojalá que pudiendo lograr los objetivos que todos queremos.